Es momento de iniciar con la entrega de reconocimientos de la categoría Instituciones Académicas. A continuación, el premio al segundo lugar corresponde a una colaboración entre tres instituciones, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, con el proyecto denominado Divulgación Científica con Pertinencia Cultural. Recibe este galordón la doctora Guillermina Vela Román, secretaria académica de la Universidad Autónoma de Chiapas, y le entrega su reconocimiento la doctora Norma Julieta del Río Venegas y la doctora Quimenda de Loyo. Felicidades a estas tres instituciones que con su integración han logrado llevar diversos contenidos científicos en lenguas originarias de nuestro país. Aplausos. Gracias.